La primera razón por la que no hubo papa en febrero es que en el mes de noviembre casi no se sembró, algo imprescindible por el ciclo vegetativo de este tubérculo. Especialistas del Ministerio de la Agricultura explicaron que siempre se planifica comenzar siembra en noviembre con la semilla nacional producida en Cuba en la campaña precedente y conservada en frigoríficos, pero falló en demasía la electricidad y buena parte de esa semilla se dañó. El resultado, en noviembre solo pudo sembrarse poco más de 200 hectáreas. El grueso de las 5.000 plantadas en toda la campaña se concentró entre la segunda decena de diciembre y la segunda de enero con semilla importada, por lo que el pico de recolección será desde este 15 de marzo hasta el 15 de abril. Veamos el reflejo de esta situación en la base productiva. Mayabeque es la provincia cubana de mayor peso en la producción de papa y la cooperativa Amistad Cubano-Búlgara destaca con sus casi 100 hectáreas dedicadas este año a ese cultivo. La semilla nacional nos permitía comenzar la cosecha desde el propio mes de febrero y podíamos alargar en los meses de febrero, marzo y abril y hacer una composición que nos permitía sin presión poder cosechar estos volúmenes de área de producción de papa que siembra la cooperativa nuestra por el volumen que siembra y la responsabilidad que tiene la propia provincia con este tubo. El pico de cosecha de papa que comienza ahora tiene sus inconvenientes. Para nosotros es bien complejo lograr estar cosechando papa en abril, ya abril cambia el tiempo, ya en abril empiezan las primeras aguas y corremos muchos riesgos a que comiencen las aguas tempranas y podamos perder. Pero los campesinos y trabajadores agrícolas se enfrentan el reto. Es un esfuerzo extraordinario, somos parte de todas las limitaciones también que tiene el propio país. Pero bueno, se hacen los esfuerzos, buscar la forma de que con todos estos percances que tenemos, a raíz del propio bloqueo, nosotros tratar de que nuestras producciones cumplen su objetivo, que sea legal al pueblo. Entra la campaña de papa en pico de cosecha, escenario complejo en medio de limitaciones de diversos recursos y donde otra vez la voluntad de campesinos y productores agrícolas se debe imponer. El camarógrafo Miguel Román y Manolo Rodríguez Salas, Canal Cubano de Noticias.